Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un jaleo pa' que siempre estés adelante, un poquito de amenazas son y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará Y cuando apretas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más Se baila así, se goza más Ay que ritmo sabroso, se goza más, que el ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar, se goza más, vayas tú a bailar Se baila así, el humo de Puerto Rico, es el que me gusta más Se baila así, de aquí para allá, se goza más, vayas tú a bailar Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que si puede vacilar, es que mi sueño esToca, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que el outlined incestimos Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que piensas más,set jeans, que la Milwaukee, obviamente De una espera Se baila así, se goza más Se baila así, se goza más Se baila así, con sabor a coquitos Se goza más, a cuchifritos Se baila así, con bacalaíto Se goza más, que se puede vacilar Se baila así, donde quiera que usted vaya Se goza más, a mi ritmo vas a encontrar Se baila así, con la bomba y la plena Se goza más, yo me pongo a vacilar Se baila así, y el ritmo de Candela Se goza más, Candela te va a quemar Se baila así, y que se puede, se puede Se goza más, donde quiera que usted va a gozar Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Rico rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Rico rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque, y que se puede vacilar De Borinque, y que se puede vacilar La Baca de Borinque, y que se puede vacilar De Borinque, y que se puede vacilar De Borinque, y que se puede vacilar ¡Gracias!